¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, Matías! ¡Ya en la espalda! ¡Ya en la espalda! ¡Ale la vuelta, David! ¡Sí, Sammy! ¡Sí! ¡Pedira, Lobo! ¡Estaba solo! ¡Pedira! ¡Go, Karin! ¡Go! ¡Seiko! ¡Hacemos un cambio con Oliver! ¡Oliver, juega al centrar libre! ¡Seiko! ¡Presioname y gáname el medio para adelante! ¡Hay que jugar del medio para adelante! ¡Esto es su velocidad! ¡No, Pedita! ¡Solo! ¡Sí, Sammy! ¡Sí, Sammy! ¿La tienes? ¡Sami, bien! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, Matías! ¡Vale, va! ¡Vale, Matías! ¡Mirá de atrás! ¡Selco! ¡No te puse todo! ¡Sami! ¡Larga, Fallo! ¡José! ¡Sicomol! ¡Para Bernardo cerca! ¡Para Bernardo cerca! ¡Muy bien, campeón! ¡Ten la cabeza! ¡Ten la cabeza! ¡Ten la cabeza! ¡Chico! ¡Anda ahí! ¡David! ¡Llévan allá! ¡Ese dinero te puedes comer! ¡Astigua, donde comen los 2008 tú! ¡Aquí, Andrés! ¡Aquí! ¡Sí, Andrés! ¡Bien, Berlin! ¡Bien, Berlin! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Sube! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se choque! ¡No se choque! ¡Bien ahí! ¡Ahí! ¡Oliver, manejá todo! ¡Habla! ¡Habla! ¡Oh! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Ahí, eso es lo que necesitas, ahí. ¡No, pa' qué! ¡Pedrito, controla pa' tu derecha! ¡Eh, abrito! ¡Sí, ahí ahí! ¡Hostia! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien, Juan! ¡We're gonna get nervous! ¡Pedrito! ¡Pedrito, por Dios! ¡Pedrito, por Dios! ¡Matías, más cercano! ¡Matías! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Sí, Lobito! ¡Bien, Lobito! ¡ientos! ¡Bien, Lobito! ¡¡Den никто, víttaro!! ¡Presiono, Lobito! ¡El 10, LA puesta, ahí! ¡Media punta! ¡Lobito! ¡Vamos, C сюда! ¡Vamos a ganar el medio! ¡Vamos! ¡Hasta el final! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Mati! ¡Ahí, Lobito! ¡Seguira! ¡Seguira! ¡Juguado! ¡Sí, Andrés! ¡Hasta la final! ¡Llega en el fila! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yu! ¡Yu, tres! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí los dos! ¡Aquí los dos! ¡Volvete! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No te vayas! ¡Que no te vayas Edu! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Encontrar nuestra pel... ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera fuerza! ¡Volvete! 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 ¡Bien, Favio! ¡Bien, Favio! ¡Bien, Favio! ¡Bien, Favio! ¿Tienen luz fuerte? ¡Segue. 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 ¡Ya, mi amigo! ¡Ya, mi amigo! ¡Ay, mi amigo! ¡Buen cadencia! ¡Buen cadencia! ¡Buen cadencia! ¡Lo pedilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Estoy, estoy! Así la jose del pecho. ¡Adi, Lomo! ¡Segunda pelota! ¡Bien, Bebby, bien ayudado! ¡Bien, Bebby! ¡Bien, bien, bien! ¡Hey, Shea! ¡Está solito! ¡Ctrl! ¡Dale, Shea! ¡Vamos, cabello! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vale! 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 ¡Buena presión, Chico! ¡Buena presión! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aí está! ¡Belito! ¡Tirá los 10! ¡Andá, andá! ¡Gaby! 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 ¡Gaby 3! ¡Gaby 3! ¡Gaby 3! ¡Gaby 3! ¡Gaby 3! ¡Gaby 3! ¡El primero! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Mábalos! ¡Promesa él! ¡Nueve! ¡Nueve, nueve, Matías! Mati, coge el balón. Matías, coge el balón. ¡Fuera! 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 ¡Cogemos marcas! Mati, marcas. ¡Fuera! 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 ¡Lobo! ¡Tenemos todo en el área! ¡Tira en el centro! Oye, Edu, eres el 6. Por lo tanto, el 6 siempre tiene que hacer un triángulo aquí. Si te vas y te vuelvas ahí, nos perdemos en medio. ¿Y otro lado? ¡Lo robaste, lo robaste, lo robaste, André! ¡Lo robaste, André! ¡Sammy, juega! ¡Fuerte, fuerte y gol! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Lobo! ¡Párales! 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 ¡Bien, Sammy! ¡Que vienes! ¡Sí, Sebastián! ¡Eh, eh, eh! ¡Vota!着ea, Oliva, hasta que no mate! ¡Goshé! ¡Adiós, uno corre, al otro con 9! ¡Adiós, vas! ¡Espame! Atene! ¡Sus! ¡Ahí fue lo! ¿Te hice cuenta? y no te miren gol para nosotros Andrés, si te la dan tienen que reaccionar rápido porque la perdiste y mirá que va a subir a la contra y no te miren a ver si puede recibir a ver si podemos movilizar un poco para buscar a favor, al cara pensá llegas, llegas a una línea Oliver lee el partido, esa la ganada el rebote tuyo Oliver seguida jugada Oliver a ver ¡Arabia! 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 ¡Sube, sube! ¡Vamos, Analia! ¡Vamos! ¡Buenas, buenas, Sebas! ¡Vale, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Ahí, ahí, ahí, en fila! ¡No te ganas! ¡Corre, Ruan! ¡No te ganas, no te ganas! ¡No te ganas! ¡Ya, Sebas! ¡Ya, Sebas! ¡Presión, presión! ¡Ahora, salí, 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 salí! ¡Presión! ¡José! 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 ¡Carvin! 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquademia! ¡Aquademia! ¡Oliver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oliver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vaine, a minds! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Vamos a seguir! Bernie, Bernie. Bernie podemos jugar creo. ¡Fuera! ¡Vale, bien, vale, matu wa! ¡Vale, golibre, sigue, sigue! ¡No, golub! Golib! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pruebalo! ¡Olivier, golibre, está en ley! ¡Fuera, golibre, golibre! ¡Bien, a ver! ¡Bien, a ver! ¡Buen esfuerzo, Joste! ¡Qué gran esfuerzo, Joste! ¡Buen esfuerzo, Joste! ¡Ahí no lo van a hacer! ¡Ahí no lo van a hacer! ¡Vamos por el tercer gol! ¡Vamos! ¡Gol, los dos! ¡Abre, Pedro! ¡Echa! ¡Abre, Pedro! ¡Venga, dale, los tres! ¡Gol, y queda acá el ritán! ¡Vamos! ¡Bien, a ver! ¡Vamos! ¡No queremos balón, chicos! ¡André! ¡Solo, solo! ¡Que no podía hacer eso! ¡Ya, ahora! ¡No! ¡Ahí está bien! ¡Vale! ¡Dario! ¡Go Dani! ¡Go Dani! ¡Encaralo! ¡Encaralo! ¡Hasta el arco! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Fabio! ¡Linda Fabio! ¡Linda! ¡Linda! ¡Encaralo! ¡Encaralo! ¡No te frenés! ¡Vamos! ¡Tiene un arranque rapísimo Dario! Ahí Andrés, viste, mete la cabeza. Andrés, Andrés. Para Andrés, vuela. Ya lo robaste, ya lo robaste. Sebas, se la tienes. Sí, sí, Andrés. Ábrete, Ábrete, Ábrete. Subí, Subí, Artila. Con la raya, con la raya. Here, here. Sí, Sammy. No pa'o, Andrés, no pa'o. No pa'o. ¿Qué es? Vigila Matías aquí. Bien, Sammy. Sí, Sammy, sí. No, no, Teben, no. Así es, Nacho Andrés. La raya amarilla, la raya amarilla. Bien, Andrés, bien. Go, go, Sammy. Sebastián, Miquel, full de paz. Ahora. Go, Sebastián. Go, Sebastián. No, 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 no. Me gusta. No, 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 no. Vale, dale, chicos. Nos va con la intensidad. Sí, sí. Se va con la intensidad. Vácalá. Ay, eso está bien. Espera qué. No, Zig conting Sumahahaha. No sale, no doble. Vamos ven y Jungle. Eh. Para alý, cub aspecto. Como sabe. ¡Sigue la Rambo! Pero se le jueguito, porque cuando la patea el problema, quizás también si está... Cuando la patea como que cae para atrás. Todo está listo para entrar. Ya, estoy listo. Si voy contra el tipo acá puedo jugar. ¡Buenos 3! ¡Buenos 3! ¡Buenos 13! 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 No te vas a hacer, no te preocupes. ¡Farco! ¡Cbs! Estas viendo muy bien a Dignado. Estas viendo muy bien a Dignado. José, ¿quieres 3 versus 3? ¿Quieres 1 versus 1? ¿Verdad ahora? ¿Quieres 3 versus 3? ¿Quieres hacerlo? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡José! 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 ¡Tenéis que salir vos! ¡Llega Tayron! ¡Vamos los cromosos! ¡Vamos los cromosos! ¡Vamos los cromosos! ¡Vamos! Ok, José, ¡José! ¡José! ¡José, Juan! ¡José! ¡José, Juan versus Juan! ¡José, Juan versus Juan! ¡Dale! ¡Dale! Ahora sí, ahora sí, paz. ¡Muestra Tarsila! Los padres, por favor. Los padres, calladitos. Lo sé, por eso. Está bien, está bien. Bien, good job, José. Y David pasó y... ¿Qué levantaba? ¡Sí, Samin, sí! ¡Sí, Samin, sí! ¡Nico, aquí nadie! Porque va... ¡Mira, porque la pongo! ¡A Tarsila! ¡Andrés! ¡Dídesela, que te vas solo tú! ¡Pídasela! Si vas dentro, ¿vale? ¿Cuándo vas a ver, por ejemplo, ahora? No, porque no lo van a hacer. ¡A Tarsila! ¡Ale, Luka! ¡Ale, Luka! Solo, solo. Ahí la tienes. ¡De nada, de nada! ¡Sí, Samin, correo despacio! ¡Sí, esto, Pedro, ahora! ¡No te llevas, no te llevas! ¡No te llevas! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Ahí todo bien! ¡La marca, Ramos! ¡Subí, a solo! ¡Au, ref! ¡Au, ref! ¡Au! ¡Ya, David, ya! ¡Ya! ¡Fierra dentro, Nico! ¡Fierra dentro! ¡Fierra dentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Easy! ¡Vamos, bueno, Pedro! ¡Fierra! ¡Bien! ¡Ara, a ver, vamos! ¡Dale, Sammy! ¡Dale, Sammy! ¡De verdad, Sammy! ¡Bien! 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 ¡Bien, Sebastián! ¡Bien! ¡Usted está allí! ¡Ey, Sebastián! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Ace! ¡Bien! ¡Ay, Stineco! Ángulo, Nico, ángulo. Ahí, ahí. ¡Vivo, vivo! ¡Están los dos solos! ¡La raya, la raya, Taino! ¡No la pierdas, Ramos! ¡Aquí, Taino! ¡No te principes! ¡Te vas, te vas! ¡Pedro, pedro! ¡Jani, crush! ¡Javi! ¡Venga, Pedro! ¡Jani! ¡Venga, David! ¡Buena! ¡Jose, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Bum! ¡Bum, bombazo, José! ¡Felicito! 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 ¡Bum, me tenía que meterle con todo, la que hizo corojado! ¡Aquí vas, juega! ¡Lena! 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 ¡Vamos, Sebastián, no! ¡Al 10! ¡Ramos, al 10! ¡Vamos, al 10! ¡Jeko! ¡Sobre más! ¡Ahí! ¡Jeko! ¡No, José! ¡No, José! ¡Sobre, Alcilla! ¡Alcilla! ¡Alcilla! ¡Vamos, Ramito! ¡Más complica, más complica lo de esto! ¡Vamos, Ramito! ¡Vamos, Ramito! ¡Vamos, Ramito! ¡No robaron, no robaron! ¡No robaste! ¡Llega, llega, perro! ¡Pásale en otra y ya vamos! ¡Saca, José! ¡Ánico, por concentrado, por favor! ¡No concentrado, va! ¡Gori, gori! ¡Vamos, amigo! ¡Subí, subí! ¡Adres! ¡¡Subí! ¡Atrás! ¡Let's go! ¡Vamos, saló! ¡Fuera, Diego! ¡Rápido, fuyé la pierna! ¡Fue la fe! ¡Gui, ahí! ¡Ya lo viste! ¡Gué, voy centro, Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la quería! ¡Mira, amigo! ¡No lo debe! ¡No lo debe! ¡Mira, suba! ¡Mira, Kira! ¡Mira, Kira! ¡No lo debe! ¡Llegale, Pedro! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Síguelo! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡André, yo la beta, Tigrán! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, atento Pedro! ¡Vamos, atento! ¡Vamos, atento Pedro! ¡Zurdo! ¡Zurdo! ¡Dale, verde! ¡Control! ¡Control! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Fuego a rebound! Ustedes tienen que hablar. 2 vs 1 ref. 2 vs 1 ref. 2 vs 1. ¿Viste lo primero que te dijiste? Llega el 10 David! ¡Calesce más! Llega el 5 de la caja, llega el 5 de la caja Sí, Berlín. No tiene que... ¡Vamos! 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 Ahora, ahora, David. José, estás muy atrás, José. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡José! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dios! ¡Cierra el 10 solo! Aquí va el 6. ¡Cup! 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 ¡Bien! ¡Clerca Fabio! ¡Fuerte! 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 ¡Joni, I'm right here! ¡Suite! 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 ¡Arbitro! ¡Vamos,ianni, vamos! ¡Nos venden! ¡Muchadra! ¡Todo entrado! ¡Fuerte, f spilló! ¡Hum... Aplausos. 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 Usted va a salir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No pierdas, Flavio! ¡Yoni, Yoni! ¡Es zurdo, es zurdo! Se la va a seguir pisando. ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Pega! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Dale, Goni! ¡Buenas cosas, amigos! ¡Buenas cosas! ¡No pasa nada! ¡Ya está, ya está! ¡Dale, delantero! ¡Dale, Goni! ¡Buenas cosas, Charinha! ¡Lacio, Ca要! ¡Fabio, Fabio! ¡Muy!" ¡M Por favor, 123. ¡Fabio! ¡istan, tiempo! ¡Fabio! ¡Fabio llegad! ¡José! ¡Yes, tamás灶at comum! ¡Solo Fabio! Esto es la peleosea. ¡Pégale! Ya dan pie, balón Oscar, Oscar, se paga, Teo, pide Juega Juega, Juega, Juega Juega, 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 Juega Juega, Juega, Juega Juega, Juega, Juega Eso, ábrele la cancha Juega, Juega, Juega Juega, Juega Juega, Juega Juega, Juega Juega, Juega, Juega Juega, Juega Juega, Juega 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 Pero si la pelota salió de ellos. Clear your mind. Clear your mind. Correcto. 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 Correcto el mistake by trying again. ¡No pica! ¡Andrés, no pica! ¡La segunda pelota, la segunda pelota! ¡No pica, Nico! ¡Dale! ¡Y Rico, el sitio! ¡Take it, take it, take it! ¡Andrés, el nueve! ¡Sí, ves! ¡Claro, claro! ¡Vamos, José! ¡Dos, José! ¡Vamos, José! ¡Rebote, rebote! ¡Sueve! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy, buena idea! ¡Está volado, está volado! ¡Recíselo! ¡Acila! ¡Tobito! ¡Acil tú! ¡Acil tú! ¡Acil tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira esa motina! ¡Corre! ¡Acila la galera! ¡Sol! ¡Azá, a la ¡Nylonia! ¡Vamos! ¡Azá! 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 ¡Sol! ¡Sol! ¡Azá! ¡Vamos a perder! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cabry! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Vamos, go! ¡Vamos, Carlos! ¡Fabio! ¡Fabio! Sigue en la jugada Solo, Pablo, solo Al otro lado, Al otro lado, Al otro lado ¡Encáralo, encáralo! Solo Pírala a Oliver Al otro lado, Al otro lado Cierra dentro, Nico, cierra dentro Solo, Pedro Se va, se va, se va, se va Al alto Y si le pega al suyo palo, gol Al suyo palo, se pega al gol Volvemos, eh, nos damos vuelta Javier, la cuestión acá Calvin, go, Calvin Nico, tira, Nico, tira No pasa, no pasa ¡Sami, Sammy! ¡André! ¡Solo! Solo ¡Solo! ¡Sami, trae! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cierra, Jacob! ¡Qué atento, Trevio, al medio! ¡Rápido, Oliver, rápido! ¡Queda con el 10, André! ¡Síguelo, síguelo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien, André! ¡Bien, André! ¡Bien! ¡Bien, André! ¡Bien, André! ¡Bien, André! ¡Bien, André! ¡Bien, André! Gracias.